La vida se hizo mal ¿La Nata? ¿Quién es hijo de puta? ¿La Nata? Hay muchos putos periodistas ¿La Nata? Vení, no te vas a chicar ahora, vení, dale ¿Dónde estás? Se esconde Dale, vení Dale, dale, no te hagas rogar, che, te estás pidiendo una dama Dale, vení ¿La Nata? Reflexionemos Reflexionemos Miren menos a La Nata Hay muchos putos periodistas Bueno, a las 10 y 10 de la mañana, la temperatura maría en la Ciudad de Buenos Aires Y ya subió a 27 grados 2, Marcelo, se viene a los 35 ¿La Nata se fue? Sí Se fue La Nata Cosa que tampoco pasaba antes esto ¿Qué? De 32 grados Ah, no, claro No, claro Exacto No, 35 grados 35 Con una sensación terquímica más alta todavía Bueno Están ocurriendo una serie de fenómenos simultáneos Digamos, raros Ustedes corríganme, Willy, Leandro Ustedes son Raros y peligrosos Sí, Marcelo Raros, peligrosos, simultáneos Sí Que efectivamente antes no pasaban El señor Diego Bueno, buen día, Diego ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo está la Nata? No lo sé Huyó Huyó Despavorido Despavorido Estos episodios Lo estamos buscando desde el viernes Estos episodios raros Consecutivos Consecutivos Misteriosos Algunos de ellos graves Claro No ocurrían Hace un tiempo Comenzaron a pasar Misteriosamente De un tiempo a esta parte Mirá, Marcelo Yo queremos establecer Mirá, Marcelo, nada No Exacto Primero Primero Exacto Primero escuchar el cargo Le recordamos Una lista de las cosas extrañas Le recordamos al público Ollente de Radio Mitre Que estamos hablando con Diego Leuco Hijo De el señor Alfredo Leuco Y Reemplazante de Jorge Ernesto La Nata Que en su vida Tuvo un reemplazante ¿Me entendés? Con 17 años Con 17 años El chico Cuando viaja a Jorge Diego Leuco Cubre su lugar Comenzamos que Bastante bien Sí, sí, sí Eso aparte Digamos Por supuesto Eso no está en discusión No se discute No, eso no se discute Claro, viste Una pregunta Esto es una suerte Digamos Se lo hace nomás De juicio Digamos ¿Y esta es mi indagatoria? Efectivamente Esto es una suerte Defendete ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Radio Mitre de Buenos Aires? En la calle Mansilla 2668 Tres meses Y que aquí tenés Son exactamente los 90 días Un segundo Diguito Sí, sí, sí Y bueno, ahí está 90 días 90 días ¿Cuándo empezaron a pasar? Quiero un abogado, Marcelo Una Vos no tenés derecho a nada Una segunda pregunta ¿Quién te convocó a trabajar en esta radio? Eso, ¿quién te trajo? ¿Quién te trajo acá? No sé si lo puedo decir, Marcelo Decirlo Jorge Porta Jorge Porta Después se hace el desentendido Jorge Porta ha tomado un conjunto de ediciones Jorge Porta ha tomado una serie de ediciones desacertadas Sobre todo Un milagro Un milagro que no lo colgaron Esa fue la primera Que vengamos nosotros ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Es impresionante Tiene siete vidas Tiene este Porta Siete vidas ¿Cómo sobrevivió a eso? El gato Porta El gato Porta Ya con vos Ya con vos perdió un par Ahora con este pibe Exactamente Está muy riesgoso Se están vulnerando mis derechos Vos sabés, Diego Que acá están pasando cosas raras Se caen las páginas Se Se atenta contra la antena de la radio Claro A mí me afanan ¿No es cierto? Exactamente Me siguen camionetas Sí Yo Al doctor lo afanaron Al doctor Roberto Camillo Lo afanaron en la puerta de su casa hace un mes De pronto nos quieren adecuar de oficio Se enfermó Rolo A mí me robaron A mí me robaron la rueda del auto Rolo Villar, por ejemplo Rolo Villar es mi compañero y amigo Desde hace quince años con Rolo Rolo es incapaz Mirá lo que te digo Mirá lo que te digo Es incapaz Es incapaz de tomarse vacaciones Es incapaz de faltar Es incapaz de Es incapaz Es incapaz de enfermarse Tiene que ser una conmoción Tan incapaz es Que es incapaz hasta de enfermarse Se ha enfermado dos veces en el mismo mes Sí Es cierto Es cierto De hecho esta mañana se sentía pésimo Estuvo difónico Hablamos con él Estuvo afónico Ahora en es compuesto Y con quien estuvo ayer Rolo Bueno ok Bueno eso ya Acá venía Acá venía Acá venía el punto Vos fíjate lo siguiente Yo ayer hablo con tu padre Sí A la tarde por teléfono Como a las A la tarde de noche Serían las Es más Te puedo decir exactamente Te puedo decir exactamente A qué hora hablé con tu viejo Ayer en la tarde Leuco, Alfredo Esperá un poquito Viste que los teléfonos Registran los llamados Sí, claro Debo que ir a llamados Pa, 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 pa Banco un segundito Hablé con Coan Hablé con Ignacio No, no hace falta que digas Con todos los que hablaste Hablé con Laura Hablé con Ignacio Hablé con Leuco Acá estaba Alfredo, Leuco Sí, sí Información ¿Tenía información, Alfredo? Hablé ayer a las 18 y 37 de la tarde ¿Lo escuchaste? Hablé con Alfredo Este chico lo que acabo de decir ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Qué bien, qué no Qué tal cosa Qué tal otra Hablamos de un asunto en particular Dijo, acá te paso con Rolo Estoy volviendo con Rolo de Valcarce Me pasa con Rolo Hablo con Rolo ¿No es cierto? O sea, eso ya Ya muy extraño En el auto Inexplicable Ya que estén juntos Alfredo Leuco Volviendo de Valcarce ¿Qué le pasa a Rolo Villar esta mañana? Se enferma ¿No es cierto? ¿No habrán ido a romper Silobolsas juntos? Al interior Porque si no, no se explica Entonces Este conjunto de episodios Inhabituales De una cierta gravedad Están ocurriendo al mismo tiempo Curiosamente Desde que vos llegaste a esta radio Exacto Mirá, Marcelo Por lo tanto Hemos concluido nosotros Y vamos a elevar El informe Que se nos ha solicitado esta mañana De parte de El presidente de la radio Exactamente ¿Quién es el presidente de la radio, Marcelo? ¿Cómo? ¿Quién es el presidente de la radio? Rubén Corda Rubén Corda Rubén Corda ¿Vos no sabés quién es el presidente de Radio Mitre? No No, no, no Leandro No, decíselo vos, Marcelo Es chico, Marcelo Tiene 17 años No sabe ni en qué mundo vive ¿Viste cómo son los adolescentes? El tipo con más experiencia en Radio Mitre En Radio Mitre De todo este grupo Es el señor Leandro Gonzante Que está en esta radio hace mucho tiempo Es un milagro ¿Qué fue lo primero que vos te aprendiste Cuando fuiste contratado por Radio Mitre? ¿El nombre de quién? De Corda Del presidente de la radio El señor Rubén Corda Aparte yo empecé cubriendo Río Y me dijeron Vos tenés que hablar bien Porque Corda de Río Claro Ah, mirá Ah, claro A mí me dijeron Que tenía una bien independiente Siempre claro ¿Quién es el presidente de Radio Mitre? Recontra, claro, Marcelo Ok Sí, señor Yo no tengo idea, Marcelo No lo conozco Vos tenés idea de pocas cosas, evidentemente Muy poquitas Muy poquitas Sin idea de lo que te va a pasar Marcelo es chico Los adolescentes, ¿viste? Como son, Ana, con el iPhone Y no escuchan música Claro, claro No se enteran de lo que pasa Yo escucho a Justin Bieber, Marcelo No sé quién es A Justin Bieber No, ok No están en otra No sé ¿Y vos sabés quién es? ¿Qué importa? De nombre, porque me lo hombre Es el que lo trae Mencionaron, claro Con la primera vez que hablé Y nada más Yo reporto a Guido Valeri ¿Qué reportás a Guido Valeri? Bien La gente entre adolescentes En ti Claro Juegamos a la Playstation Con Guido Valeri Claro Ah, claro Hacen juegos en red Claro Vos no hablás de laburo con Guido No, no, no No te iba a bancar yo No hace falta, Marcelo Si esto sale así automático Sí, miren Piloto automático Bueno, piloto automático Tenemos que informarte Antes de retirarnos Sí, sí, sí Que estás en problemas, digo ¿Por qué? Y bueno, sos uno de los principales Porque hay una relación evidente Digamos, cuando uno encuentra Una secuencia inesperada De episodios curiosos Hay hechos Tienen que encontrar ¿Cuál fue el detonante? ¿Y qué es lo que cambió? Porque todo esto En ochenta y pico de años De historia de esta emisora No pasaban Claro Y pero te beneficié, Marcelo No, no, no ¿Me qué? Te beneficié Nadie hablaba de vos Hasta que pasó lo del robo Fuiste tapa de todos los diarios ¿Cuánto decías que no era tapa de los diarios? Desde el quilombo con Radio 10 Que no era tapa de los diarios Te beneficié, Marcelo En eso tiene razón Subimos el rating Subiste el rating El gobierno no le importaba Lo que pasaba en Radio Mitre Ahora nos quieren intervenir El rating de este programa Está muy estable Ya hace mucho tiempo Bueno, pero es verdad No fue modificado Pero sos el hombre del La última medición Subiste con respecto a los diarios A ver, a ver Nosotros estamos siempre Y qué fue lo que ocurrió Momentito El rating de cada mañana Oscila entre el 49 y el 53 Por ciento de la audiencia Y un mes es 49 y medio Un mes es 51 y medio Es verdad, es verdad Y casualmente Mirá, después de un mes que sube Viene un puntito Viene un mes que baja medio puntito Pero está siempre cerca De 50 por ciento de la audiencia De 51 Hemos llegado a 53 Sí, claro En una instancia excepcional Hay una encuesta de poliarquía, Marcelo Que dice que yo te beneficié Claro Dice que vos empezarás a salir en los medios Que la gente te empezara a conocer un poco más Tú que eres conocido ¿A quién has razón, Marcelo? Yo llevo en esta actividad como 30 años Poliarquía, viste No es el mejor día para hablar A raíz del robot Pero Marcelo, tienes razón Ahora sos el periodista del momento Ya lo superaste a la nata En popularidad ¿Estás loca vos? ¿Cómo que no? Pero no Todo el mundo habla de vos Salís en todos los diarios Yo he visto gente con vinchas Que dicen Longobardi Exacto, salieron tus caretas ya, Marcelo Y todo Eso sí ¿En serio? Eso sí Si hay en televisión Hay un panelista de un programa Que tiene una careta tuya Ah, mirá vos Tengo un casamiento Ahora, quiero una careta Para el carnaval carioca Claro, el carnaval carioca ¿Comprá tu careta, Marcelo? Una careta de Longobardi Ah, qué simpático, nene Si no me pasa nada Bueno, nosotros Se nos pidió Se nos pidió Un exhaustivo análisis De la situación Y que sacáramos conclusiones Está en una instancia de estudio De investigación De por qué están ocurriendo Episodios sospechosos Lo importante son las conclusiones Exactamente ¿Qué menos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos analizado el caso Y hemos encontrado Que la única diferencia que hay Entre ochenta y pico de años De historia exitosa de esta radio Y este trimestre Y el momento Un momento tan complicado ¿Qué es? ¿Tiene nombre y apellido? Diego Leu Diego Leu Efectivamente No sé, Marcelo Que la radio, viste Haga lo que quiera Para mí te sospera Que no digan que no avisamos Totalmente Que no digan que no avisamos Para mí estás operando En mi contra Nosotros tenemos un deber De informarle Al señor presidente De esta compañía Y a la Argentina A todos Y a la Argentina A todos Denos la opinión De ustedes Como grupo Como equipo De cada mañana Respecto de Qué está pasando acá Esto es una operación Política en contra Nosotros nos juntamos ayer De por hablar con tu viejo Y nos pareció Que el episodio era Visible Yo creo que terminaste Muy asustado Después de la última semana Que yo estuve acá En el programa de la Nata Temiste que mi abuela Se viniera a quedar con todo Con la primera mañana Y estás operando Abiertamente en mi contra Marcelo Hay que decirlo Hay que denunciar Las operaciones mediáticas Si algo nos ha enseñado Este gobierno Es que hay que denunciar Las operaciones mediáticas De gente como ustedes Pero al final Pero al final Tiene razón el gobierno Dijo que venga el interventor Ahora mismo No, no, no Que intervenga Que intervenga Se está generando La grieta Acá mismo Pero por favor Pero este es el típico El típico discurso De los medios concentrados De los grupos monopólicos De las radios buitres Pero si vos trabajás acá No, pero de 6 a 10 De 6 a 10 Es una condensación Del discurso monopólico De la derecha internacional Acá me tengo una pregunta Porque tenemos que incluir En el informe Que estamos elaborando Con Willy y con Leandro Suponete que eventualmente No lo creo Pero ponele Que se nos aparezca aquí El delegado administrador Sí Podría pasar Tenemos que negociar Artículo 50 Delegado administrador Artículo 50 De la reglamentación De la ley de medios Viene efectivamente Se nos apersona Se nos presenta Se nos aparece aquí En la mañana El delegado administrador Sí Buenos días Buenos días señores Yo soy el delegado administrador Nosotros tenemos Una decisión tomada Lógico Yo también Me vuelvo kirchnerista Inmediatamente Inmediatamente ¿Ah sí? Me subordino inmediatamente No, no, claro A lo que quiere la patria A lo que quiere el pueblo Lo que quiere esta patria Grande latinoamericana Ganó Dilma en Brasil ¿Te vas a adecuar a la ley? Pero por supuesto En 5 minutos me adecuo Me adecuo Me adecuo Me adecuo Me adecuo Me adecuo Adecuo, adecuo Claro Adecuo, adecuo 5 minutos tardo Marcelo Marcelo es un panqueque este pibe Sobre todo Sobre todo Porque tenemos que remontar Esto que estoy diciendo Este desánimo permanente El cual vos encabezas Siempre hemos sido Unos tipos más bien Desadecuados Exacto Así nos fue Marcelo Yo nunca volví a adecuarme a nada Te juro por Dios Anda buscando el aburo Marcelo Es un rebelde Marcelo Sí, sí Un tipo Vos tenés que entenderlo Nosotros acá Los términos además Los términos Adecuación forzosa La verdad que Mirá De la terminología argentina En estos últimos tiempos Es lo que peor me suena Adecuación forzosa Claro Pero vos sos un principista Marcelo Dejá de joder Adecuación forzosa Es una palabra nada más Uno se tiene que ir adaptando Adaptación Le querés decir Como los nenes en el jardín Nos adaptamos Son 10 días 10 días de pequeña zozobra Y después nadie se da cuenta Mirá que ya lo quisieron Adecuar forzosamente En la otra radio ¿Pero qué pensás Que siempre te va a salir bien En la jugada? Guarda que Se están rindiendo Se están rindiendo Acá los de la nata Marcelo Pero espera un poquito Yo nunca Yo no tengo nada que ver con la nata La verdad que toda la gente Que me quiso adecuar De manera forzosa No tuvo mucho éxito Pero tuviste suerte Marcelo Vos pensás que siempre Te va a salir bien En la jugada Yo no hago ninguna jugada Como la última Flaco, lo que pasa Ah, no, no De casualidad Te salió bien Te fuiste de aquella radio Me quiso adecuar Menem Me quiso adecuar De La Luz Me quiso adecuar Kirchner Me quiso adecuar Cristina Que se yo Yo no tengo predisposición A la adecuación forzosa Bueno Marcelo Pero han cambiado Los tiempos Claro entonces Marcelo Que el problema son vos Tiempo Claro No es que están yendo Todos en contramano Marcelo Yo lo que digo Es que tengas cuidado A partir de ahora entonces Si esta es tu tesitura Si esta es tu posición Y no te vas a mover de ahí No se va a adecuar forzosa Bueno, listo Entonces yo ya voy pensando A quien voy a poner En la primera mañana A quien voy a poner En la primera mañana Pero nene Voy a adecuar tu testimonio Antes de terminar De redactar el informe Pero no tengo derecho A un abogado A la presidencia Entre todos No al señor Valeri Que es un tipo Que juega acá a la Playstation Esto está viciado en unidad No, no, esto es un informe interno No, esto está viciado en unidad Voy a traer a mis amigos del CELS Anotá el nombre La parte dejada en blanco Pone Diego Diego Leuco Perfecto Documento 34 Anotá 34 889 889 Ahí está Y entre los Entre todos los males Que produjo Edad Edad 17 años Menor Pero aclararlo Aclarar menor Pero tiene que venir Un juez de menores Marcelo Esto es ilegal No, no, no Porque ya a los 17 Voy a hacer una vias corpus Una vias data No, a los 17 Ya sos imputable No, pero tiene que encargarse Un juez de menores Por favor Me están vulnerando Andá reclamando La Convención de los Derechos No, no, vivo con mis padres Porque me echaron de casa Ya lo echaron Ya lo echaron Echado de su casa Porque si no le gustan Pero ojo que tiene la Convención de los Derechos del Niño A su favor Marcelo Ah, por eso llega tan temprano Estudios, cursados No, ninguno Termina la primaria y Que muestre el título No, se acaba de ir a Bariloche de viaje egresado Pero porque mis amigos Fui amigo y fui de afuera Viste que ese Pagás el viaje y vas igual Que muestre el título de bachiller Que fue revisado por un médico legista Y no se le encontraron lesiones Voy a denunciar a premios ilegales Marcelo Obviamente ¿Cuál le ponés? Gonzante me pegó Exactamente Una discusión de fútbol En el baño Pero bueno Obviamente Esto, en serio Lo digo, está viciado En unidad, Marcelo Vas a tener graves problemas Con la corte Voy a ir a la Haya, Marcelo Filma acá, Leandro Ahí está Sí, todos van a la Haya Esto va a llegar a la Haya Todo termina en la Haya, Marcelo Hay que quedarlo Filma Willy Cobán Listo, firmamos Leandro Gonzante María, firma acá Ahí va El grupo Clarín es tremendo ¿Aclaro la firma o...? Lo único que está haciendo es confirmar Este informe va a estar en el escritorio Del señor presidente de esta emisora En los próximos cinco minutos Al final tienen razón Cristina, ¿eh? ¿Qué? Ustedes son unos buitres Unos desalmados Nosotros desalmados Sí ¿Nosotros nada? Es más Se merecen todo lo que se ha pasado Podríamos haber desplazado ayer, anoche Sin preguntarte todo esto Exacto Tuvimos la gentileza encima Pero no me dieron derecho a legítima defensa Y esto va a ser... Pero no me dieron derecho a nada, Leandro Está loco vos Pero vivimos en un estado de derecho, Marcelo Eso es lo que piensan Los representantes de los monopolios como vos Yo tengo 53 años Sí Tengo 32 años en esta profesión Y recién ahora Y ni siquiera creo que tienen muchos derechos No, los derechos son para algunos No son para todos Derechos constitucionales, Marcelo Por ejemplo, que es un tipo Que es un grande Y que se puede ir y volver Y hacer lo que quiera Claro Derechos constitucionales El resto tenemos obligaciones Exacto No tengo ningún abogado acá No me avisaron en esta indagatoria No se me leyeron los cargos que se me imputan Estos jóvenes creen, imbuidos por el ambiente de la época Que todos son derechos No, los derechos son para algunos Acá se está viviendo una situación de conmoción social, querido Exactamente Artículo 180 185 del nuevo Código Procesal Penal Pero yo soy extranjero Pido que me extraditen a Córdoba Explícale, Marcelo Para protegerte Para cuidarte Es en el fondo un favor Claro Nosotros nos tenemos que ir Yo voy a denunciar esta operación mediática Vos seguís tranquilo Voy a denunciar esta operación mediática del grupo Clarín Que sigue demostrando de qué está hecho Bueno, sabés Ya en minutos Ahora Leandro sube el informe en manos ¿Quién se queda hasta la 2 de la tarde? ¿Quedás vos, Marcelo? No, no podemos aprobar con Marcelo las decisiones del grupo Clarín Nosotros no somos O sea, nosotros somos paracaidistas Somos nuevos ¿Vos tenés algo que hacer ahora? Yo estoy Te recomiendo Porque si no me voy a mi casa y No, no, no Y esto va directo a Mañeto Te recomiendo cautela Ah, Mañeto Claro ¿Te suena? Te recomiendo cautela ¿Te suena? De algún lado lo he leído Yo me imagino El malo de X-Men Yo me imagino Yo me imagino Que el señor Rubén Corda Va a girar el expediente A las autoridades de la unidad 1 Claro Directo a la calle Piedra, Marcelo Directo, sí, sí Supongo que sí, ¿no? Y no sé Por tu experiencia Que lo que va a ser Sí, sí, va directo Se entra por la calle Piedra Por la Tarea O por la... ¿Y quién está en la unidad 1, Marcelo? Como antiguamente había Todos Como antiguamente había en las empresas Un tubo, esos tubos Exacto Con aire Sí, como el Wall Street Sí, claro Entonces lo que hace Corda Acá en el tercer piso Es mete el papel En un tubo Y va directo a Piedra Brasil Exactamente Claro Robert De Niro Como Robert De Niro En la Piedra Brasil Monty Python Efectivamente Entonces, Corda ¿Qué hace? Abre una especie de De compuerta Que parece un incinerador Antiguo Pero es una compuerta Que conecta a esta radio Con el grupo Clarín Por un caño Sí Que va por abajo de la ciudad Entonces él mete Y ese caño tiene un Como un vacío O un vacío Claro, aire comprimido Él mete el informe Sobre la cuestión En el... En su... En el tubo En el caño Que aparece Así en segundos ¿Y lo abre Mañeto? En la oficina De la secretaria De la señora Mañeto Ah, la pelota El caño está por la entrada De piedra El señor Mañeto no sabe Quién somos nosotros Pero sí su secretaria Que nos escucha todos los días Exactamente Eso es tal cosa ¿Cuál es la unidad 1? Porque yo ya me hice un quilombo Nosotros No, no, no No podemos Tratir el partido A explicarte No sé cuál es la unidad 1 Marcelo A ver igual Yo confío Yo vi en el spot de Sabatella El otro día Es la unidad Es la unidad En la que trabajabas Exactamente ¿Y ya no trabajo más? Hoy es tu último día Yo entiendo que después De que el informe Haga el viaje Por la calle El caño El caño Te digo El caño va por acá Por Mancilla Dobla en Perredón Y va hasta la calle La calle San Juan San Juan Y en San Juan Dobla para Constitución Yo te voy a hacer Una sola pregunta Marcelo Octubre me lo pagan ¿No? Estamos a 27 ¿Hasta el 27? Y corte Te van a pagar yo Páguenme hasta el 31 Corta jodido ¿Viste? Para eso Y hasta hoy vas a cobrar Acá son bravos Páguenme hasta el 31 Acá son terris Si no estoy acá Con el AFCA En 10 minutos Páguenme hasta el 31 Te vas un rato antes Y te lo encuentran Pórtate bien Ustedes también Chao Múdate a una cama más grande